Prensa de fútbol total realzó y valoró el trabajo de Jorge Fosati en amistosos ante Nicaragua y República Dominicana. Periodistas sudamericanos realizaron una evaluación de los partidos de selección peruana de cara a la Copa América venidera. Así iniciamos con todas las pilas recargadas con mucha información para brindarte mi crack de gol viral. Este 2024 la selección peruana tiene dos retos importantes, la Copa América y las eliminatorias 2026. Estamos en el último lugar con apenas dos puntos. Para ello el combinado nacional debía empezar con pie derecho sus amistosos en la fecha FIFA de marzo, a fin de reconectar como equipo y con la hinchada. Jorge Fosati tuvo un reto grande, pero logró pasarlo gracias a las dos victorias ante Nicaragua y República Dominicana que pese a los errores por corregir, devolvieron la ilusión a la afición. Esto generó que la organización del certamen continental más importante hiciera hincapié en estos resultados, tras seis partidos sin ganar. A través de su cuenta de Twitter, la organización de la Copa América compartió la imagen del jugador Piero Quispe, quien marcó el tercer gol ante Red Dominicana a los 54 en el Estadio Monumental de Ate, para resaltar las dos victorias del elenco blanquirrojo. Dos jugados, dos ganados para la selección peruana, se lee en el post, el cual ya generó cientos de reacciones. ¿Pero por qué Quispe? Si bien en la publicación nos explica, es un hecho que el volante de Pumas Unam representa la nueva generación de futbolistas que esperan destacar en la blanquirroja, en especial por el tan necesario recambio generacional. Precisamente, un detalle a resaltar es que, de los 29 convocados que tuvo Fosati para los amistosos en Lima, siete pertenecen a la categoría Sub-23, incluyendo a Piero. De esos siete futbolistas, seis ya jugaron con el técnico uruguayo al mando, solo faltó Diego Romero, guardameta de universitario de deportes y que también viajó con la selección Sub-23 al preolímpico que se jugó este año. Si bien él fue el único que no jugó, sí fue importante su llamado a la selección mayor, ya que en el certamen preolímpico el portero nacional fue figura y uno de los líderes de la delegación peruana. En el caso de los que sí jugaron al mando del DT uruguayo, se puede destacar a Joao Grimaldo, Jesús Castillo y a Quispe, no solo por ser parte de este grupo de jóvenes en el equipo de todos, también por los goles que anotaron. En el caso del atacante de Sporting Crystal, este abrió el marcador frente a los nicaragüenses a los dos, tras un pase certero de Andy Polo. El mediocapista de Gil Vicente estuvo en ambos amistosos como volante central, como suplente en el primero, pero titular en el segundo actuando como eje, sin dejar de buscar el contragolpe. Precisamente fue esa búsqueda la que generó que a pocos segundos de que acabe el primer tiempo del duelo ante los dominicanos anote el segundo tanto. Por su parte, el ex volante de la U, quien también fue titular en el segundo amistoso, firmó su primer gol con la blanquirroja a los 54. Franco Sanelato ingresó en el choque frente a Nicaragua, aportando con velocidad pases que generaran situaciones de peligro como en el caso de Oliver Son, aunque este último, que juega habitualmente como lateral derecho, entró en el primer amistoso por izquierda, reemplazando a Miguel Trauco, mientras que ante República Dominicana, ingresó por todo el sector derecho, en reemplazo de Luis Advíncula. Si hay un futbolista que se llevó todas las luces en los compromisos de la selección peruana por fecha FIFA, fecha a Nicaragua y República Dominicana, ese fue Oliver Son. El lateral nacido en Dinamarca recibió el respaldo de la 12 en la previa de cada partido, escuchando a la afición corear su nombre en más de una ocasión, lo que lo llenó de confianza para no desentonar sobre el gramado de juego cuando fue requerido. En medio de ese contexto, fue Pedro Gallese el encargado de dar sus impresiones sobre lo que le tocó vivir al lateral de la blanquirroja. Oliver Son. Es un chico que quiere adaptarse al grupo, está aprendiendo español y eso es muy importante para la comunicación. La gente lo quiere y lo pide. Sostuvo el guardameta del combinado nacional en el aeropuerto Jorge Chávez en diálogo con los medios de prensa. Por otro lado, Pedro Gallese destacó los dos triunfos conseguidos por la selección peruana ante Nicaragua y República Dominicana, los mismos que permiten que la confianza vuelva a crecer a pocas semanas del inicio de la Copa América. Y claro, pensando también en las eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, estamos en el último lugar con apenas dos puntos. Al equipo siempre lo llena de confianza las victorias. Es bueno comenzar así y ganando con la idea que tiene el profesor. Todo lo que sea bueno para la selección peruana siempre será positivo. Queremos seguir creciendo, agarrando confianza y que planteemos la idea del comando. Agregó. Ayer ganó Perú. Declaraciones después de la victoria del conjunto incaico. Más allá de yo meterme en la actividad de ustedes, de puntuar el partido, lo único que te puedo decir es que estoy muy satisfecho. Bueno, Ceja, ¿qué podemos contar de la victoria de Perú? Bueno, ganó. Lo más importante es eso, ¿no? Porque había que reconciliarse con la gente. Perú viene de un proceso en el cual le fue bastante mal a Juan Reynoso, la gente se había distanciado con la selección. Y si bien el funcionamiento el día de ayer y el día viernes también dejó algunas dudas, yo creo que la evaluación hay que hacerla respecto a los objetivos que se había planteado. Y el objetivo que se había planteado para esta fecha en particular, para esta fecha doble de partidos amistosos en particular, era justamente eso. Volver a juntarse con la gente, volver a reconciliarse. Por eso es que se hizo que los partidos sean en Lima. Uno de el estadio Alejandro Villanueva, el estadio tradicional de Alianza Lima. Otro del estadio Monumental, el estadio tradicional universitario. Se quiso juntar a la gente con la selección nuevamente, que la gente vuelva a sonreír. Bueno, Perú ganó un partido 2 a 0, el otro lo ganó 4 a 1. La gente salió contenta del estadio, eso es lo más importante. Y ayer hablaba justamente también Juan Carlos Oblitas, que hoy es gerente de selecciones, director de fútbol, mejor dicho, de la selección. Y remarcaba algo, le preguntaron cómo se sentía fue el partido y él hablaba con esperanza, con mucha esperanza de cara al futuro. Se está renovando justamente esta sensación respecto a lo que va a ser la eliminatoria, respecto a lo que va a ser la Copa América. Y eso es lo más importante, eso es lo más importante que se destaca dentro de lo que fue estos dos partidos. De lo de la afición que comparto con Ceja, entró echando mano, ¿no? Ceja, porque ese 3-5-2 que usaba un universitario, de una vez a implementarlo con jugadores que tuvo un universitario como Corso, como Stopper por derecha, o Andy Polo en el primer partido, que ahora promete esa competencia interna con Adíncula porque jugarían los dos de lo mismo, ¿no? Prácticamente. Y el hecho de la Padula y Paolo Guerrero jugando de titulares uno de los dos partidos, incluso lo de Guerrero, bueno, histórico, por demás, pero más allá de que vuelva ese amor con la afición, creo que Fossati empezó a echar mano de una, ¿no? Muy parecido a lo que hizo Garica con Chile. Sí, rápidamente puso la línea de tres, que es lo que él siempre ha utilizado toda su vida como sistema madre, y desde ahí empezar a trabajar. Incluso, digamos, los jugadores peruanos están más habituados a jugar con una línea de cuatro, es como los han criado a lo largo de toda la vida, si quieres ponerlo de alguna forma. Entonces, claro, encuentras a futbolistas como Joao Grimaldo, como Franco Sanelato, como José Rivera, que tienen que adaptarse a posiciones que no han estado jugando usualmente. Por ejemplo, entramos al caso de Joao Grimaldo, que es un extremo, exclusivamente va por izquierda o por derecha y el partido anterior jugó de interior por izquierda. Igual destacó, resaltó dentro del equipo. Pero es justamente adaptarse a algo con lo que no han ido creciendo a lo largo de sus carreras. Entonces, un poco es eso lo que ve Fossati también. A ver, quiénes pueden adaptarse a lo que yo quiero y quiénes lamentablemente no. La pregunta es si va a tener tiempo, ¿no? Porque hay muchas selecciones que, pensando en la Copa América, no tienen mucho tiempo. Chile es otra, ¿no? Con procesos nuevos. Se van a encontrar. Y yo te digo, me imagino un partido muy parejo por la primera fecha. Claro, encima, primera fecha. No van a tener tiempo de trabajo. Van a tener que empezar rápidamente a encontrar la idea de cada uno de los entrenadores. Ahí va a haber un duelo apasionante entre los dos, ¿no? Yo creo que Pablito está con el pecho inflado por lo que hizo Chile frente a Francia. Igual, Ceja, ¿eh? Sí, me parece. Ahí se sentó en una silla muy cómoda. Fue buen partido. Está agrandado. Está medio agrandado. Lo que pasa, Leandro, no, no, lo pasa y con mucho respeto miraba y escuchaba atentamente al amigo Ceja los dos primeros goles del arquero repúblico. Sí, es verdad. Sí, no, casi que se los hace solo. Pero bueno. Sí, 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 no. Ahí ya. No todos pudimos jugar contra Francia. No, no, yo lo que escribí. Barbie, no, a lo que voy es que es que a lo que voy ese tipo de partidos te pueden engañar a veces. No, le ganábamos, goleábamos, pero partiste con dos, pero da lo mismo. A mí me preocupa Chile. Yo creo que ayer Chile hizo una presentación interesante. Hay una diferencia de velocidad abismal. Sí, no, este, hay algo que yo me quedo de lo que ha hecho Gareca en estos primeros dos partidos con Chile y que me recuerda mucho a pasajes con la selección peruana. Habla justamente Pablo, habla Pablo justamente de lo que es, de lo que es el liderazgo, ¿no? El cambio de liderazgo. Lo hizo Gareca en la Copa América Centenario con Perú y le funcionó. Que dejó de lado, por ejemplo, a Claudio Pizarro, dejó de lado en su momento a Jefferson Farfán, a Juan Manuel Vargas y le pasó el liderazgo a otras camadas de futbolistas y eso le terminó llevando justamente al objetivo de llegar, de llegar al Mundial. Y otra cosa que consiguió Ricardo Gareca y que es algo que seguramente se va a repetir en Chile y que ya lo empezó a repetir Ricardo Gareca es tener un once base. Tiene un solo once. Son esos once jugadores, no importa la actualidad del futbolista. Puede no haber jugado en su equipo, él va a confiar en ese futbolista. Tiene once jugadores y si sale el extremo derecho, bueno, va a poner otro extremo derecho y no mueve el resto del equipo. Eso es Ricardo Gareca. Tiene un once base y lo trata de tocar lo menos posible. Y lo está haciendo en Chile, ¿ah? Está empezando. Y bueno amigos, así nos despedimos con toda la información aquí en Gol Viral.